Capacidades corredoras en las distancias de aliento, ¿en qué momento Agustín viste en esta oportunidad ganador al caballo aragonero? Bueno, en realidad de los mil metros que el caballo ya venía avanzando a buscar la carrera el mismo, el mismo solo venía metiéndose fácil. Sinceramente yo creo que ya ahí el caballo mismo buscando la carrera en ese poste, yo calculé que yo mandé a hacer correr el caballo a 600 metros, y bueno, si viene todavía súper entero, la hacer correr no es carrera por donde se le meta. Bueno, y Agustín nos decía que el caballo aragonero todavía no está en su punto, imagínense ustedes, el caballo gana por más de 10 cuerpos en tiempo de 154 un quinto para 2.400 metros, y una próxima oportunidad clásica para este caballo, realmente debe ser interesante verlo correr, ¿cuándo volveremos a ver en acción a este campeón aragonero? Bueno, el caballo en realidad va directo al Bolívar, él tiene un clásico dentro de 15 días que es la Asociación Hípica, propietaria en 2.000 metros, pero sinceramente prefiero llevarlo directamente al Bolívar para prepararlo directo al clásico. Mucha gente, Bessara, se preguntaba si era posible la misma atropellada de este caballo en distancia de 2.400 metros, y en relación a su última carrera que fue el Gran Premio Nacional, el caballo realmente corriendo de atrás en distancia de 2.000 metros, ahora en 2.400 metros la gente decía que no llegaba, pero ¿qué tipo de preparación le diste tú a este ejemplar para esta distancia de aliento? Bueno, el caballo en realidad es un caballo de fondo, no es un caballo, o sea, que se entiende bien, yo creo que mientras más distancia para él es más fácil, quizás su único enemigo, como lo dije yo en la oportunidad anterior, para mí era el peso, pero ya sabemos que los mueve y fácil, y creo que mientras más distancia va a ser más fácil para él, ¿por qué? porque van a correr en un tren más cómodo y él va a venir corriendo más cómodo todavía que ellos, y abajo ninguno atropelle al que atropelle a él. Allí vemos ya, sacando ventaja al caballo aragonero, ¿cuál es la acción que le ves tú al ejemplar cuando apenas faltan ya 200 metros? Bueno, esa característica que tiene él siempre de correr un poco doblado, pero ha sido una cuestión natural del animal, pero viene demasiado fácil, viene entero, Torrealba se limitó a rear, 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 rear y más nada, fue suficiente, tampoco lo castigó hasta el final con el látigo. Bien, muchísima suerte Agustín con este nuevo campeón de la rinconada, el caballo aragonero, que obtuvo su octavo triunfo en un total de 15 salidas a la pista, y pasa largo de los 2 millones de bolívares en premios, el caballo aragonero, que próximamente tendrá el gran premio clásico Simón Bolívar en la misma distancia, que continúen los éxitos, y algo muy importante, Besara está a 19 victorias del primer lugar, de la estadística de entrenadores, Besara gana la estadística. Bueno, es un poco difícil poder dar una opinión certera, pero no va a ser tan fácil como Castaneda se espera. Bueno, mucha suerte, muy interesante la declaración de Besara, y bien amigos, nos preparamos. Micrófono de monitor hípico, a tu orden. Bueno, ante todo, muy buena tarde para toda la afición hípica, y bueno, ya vieron la carrera, el caballo aragonero es un tremendo caballo, ya creo que demostró ya en esta carrera, ya que el enemigo que era Winton no se vio en carrera. Yo creo que ahora este caballo de aquí para adelante, yo creo que ya no tiene enemigo. Sí, yo entiendo que debe ser el lógico en el clásico Simón Bolívar, este aragonero. ¿Cuál es la estrategia para correr a este caballo? ¿Cuándo comienza realmente Rafael Torrealba a ser efectiva la atropellada de aragonero? ¿En qué momento? ¿En qué poste? Bueno, este es un caballo que yo creo que es difícil de correr, ya que es un caballo que en los primeros metros, pues le da mucha ventana, pero es un caballo que no hay que correr con presión, pues, sino buscarle su atropellada, ¿ves? Este es un caballo que yo creo que a pesar de los mil metros, este caballo ya no tiene enemigo, por lo menos esta carrera lo demostró, y yo ya cuando entré en los mil metros, yo sabía que este caballo no tenía enemigo. Ve a Winto, por un lado, que ya no era enemigo, porque vi que ya venía quedado, todo lo venía exigiendo, y el caballo no le respondió. Entonces yo vi que el caballo, bueno, que el enemigo era ese, Winto, y se atropelló a mi caballo en los mil, y en los últimos 600 ya no había enemigo. Y siempre pegado a la baranda, ¿no? Sí, porque es un caballo que corre pegadito a la baranda, es un caballo que está acostumbrado a correr ahí, y como ya yo lo conozco, ya lo he trabajado, y las dos veces que lo he corrido, él corre pegado a la baranda. Bueno, muchas gracias, Rafael Torrealba. Bueno, ahora lo que me falta es el Simón Bolívar. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Tú crees que no tendrá enemigos aragoneros en el Simón Bolívar, siendo una carrera similar a esta, por el lote que va a intervenir en la misma, tresañeros contra los de cuatro años, y en una distancia que es similar a la de la Copa de Oro? Bueno, yo creo que en realidad ya veo la carrera un poco fácil, ya que él se ganó a los tresañeros. Este es un caballo que ha demostrado, bueno, sus lesiones, que lo tuvo amparado un poco de la pista, pero el caballo ya se ha visto muy bien. Y yo creo que ahora le queda al Simón Bolívar, que es una carrera que todos la queremos ganar, a todos los profesionales, y yo creo que ya, por lo menos, creo que tengo el caballo, pues, indicado para esta carrera. Así es, pues, Rafael Torrealba. Muchas gracias por la visita aquí al estudio, y que no sea necesario el triunfo de anagoneros, o un clásico para que nos visites acá, porque las puertas siempre estarán abiertas. Bueno, gracias, Tito, también esta oportunidad aquí, y mucha suerte de toda la afición límica. Bueno, Rafael, mucha suerte.